La Basílica del Señor de Montserrate, construida en el año 1925, se erige sobre la cima del cerro Montserrate, en Bogotá, Colombia. Además de ser un importante patrimonio, tanto para el país como para el culto católico, la construcción de estilo neocolonial ofrece una de las mejores vistas de la capital colombiana, y se encuentra situada a más de 3.150 metros sobre el nivel del mar. Cada domingo, es visitada por centenares de turistas y lugareños, los cuales asisten a las actividades religiosas, o bien para disfrutar de la vista privilegiada de dicho santuario. Resulta irónico y aterrador, que las faldas de este mismo cerro, se transformaran en el cementerio personal de un silencioso asesino serial. En los alrededores del bosque que rodea a la Basílica del Señor de Montserrate, existe una realidad vergonzosa que muchos tratan de evadir. Porque si por un lado, el camino hacia este verdadero ícono de la capital colombiana, está adecuado para los turistas, contando con teleféricos y funiculares como alternativa de ascenso, y restaurantes para disfrutar de la gastronomía local, la miseria de los menos afortunados se muestra en su máxima expresión a solo un par de metros. Cientos de personas sin hogar deambulan por el sector buscando qué comer entre la basura. Algunos intentan ganar dinero de forma honrada, improvisando algún trabajo, mientras otros prefieren delinquir. La prostitución es uno de los negocios más comunes y muchas mujeres salen en busca de clientes cuando cae la noche. Sin embargo, algo estaba acongojando a las trabajadoras sexuales del sector desde hacía un par de años. Los rumores en las calles aledañas al cerro de Montserrate, hablaban de la extraña desaparición de varias jóvenes que se dedicaban a la prostitución. Aquellos hechos raramente fueron informados a la policía, principalmente porque se trataba de chicas sin hogar o familia desconocida. De cierto modo, todo se confabuló para que las pocas desapariciones que se reportaron fueran rápidamente olvidadas por las autoridades y la propia comunidad. No muy lejos de Montserrate, se encontraba el barrio del Bronx, ubicado en un sector adyacente a la Plaza de los Mártires, en Bogotá, y era descrito como un verdadero infierno en la Tierra. De hecho, se le conocía con el apodo de la Caldera del Diablo. La cantidad de asesinatos, tráfico de drogas y riñas entre bandas rivales sobrepasaban lo imaginable y lo convertían en uno de los lugares más peligrosos y denigrantes del planeta. Más allá de los horripilantes actos de violencia que se llevaron a cabo día a día en este emplazamiento y que llevaron al gobierno colombiano a desalojar dicha zona en el año 2016, varias prostitutas desaparecieron sin dejar rastro entre el año 2011 y 2015. Resultaba evidente que el Bronx no era el mejor lugar para ejercer ningún tipo de negocio, a no ser que estuviese relacionado con el tráfico de drogas o el sicariato, así que era muy probable que las chicas se hubiesen cambiado de barrio. Mientras tanto, en Montserrat, algunas de las mujeres que trabajaban en las calles hablaban sobre un extraño hombre que vivía solo en mitad del bosque, dentro de un pequeño cambuche ubicado en una zona frondosa del cerro. Un cambuche es algo que en Colombia es conocido como una vivienda improvisada y construida con maderas, plásticos y otros desechos. Según cuentan algunos testigos, se había visto al sujeto con una muchacha poco antes de que se le diera por desaparecida, lo que despertó las sospechas de los más suspicaces, pero nadie denunció nada. Quizá el hecho de que algunas mujeres del sector reconocieran haber estado con él en su improvisada choza a cambio de comida, dinero o drogas, y que atestiguaban que el individuo no les hizo ningún daño, sembró las dudas con respecto a su responsabilidad en la desaparición. Aún así, aquel hombre despertaba miedo en varias de las trabajadoras sexuales de Montserrat, principalmente por cómo las miraba. El sujeto en cuestión se llamaba Freddy Armando Valencia Vargas, de 33 años de edad, y tenía una apariencia ciertamente inquietante. De mirada imperturbable, labios gruesos y luciendo varias cicatrices en el rostro, efectivamente parecía alguien peligroso. Al igual que muchos otros vagabundos del lugar, había construido un pequeño cambuche para vivir en el boscoso cerro de Montserrate, en condiciones casi inhumanas y a merced de las inclemencias del clima bogotano. Se trataba de un ladrón y asaltante, que visitaba constantemente el Bronx, para conseguir dinero y drogas, o bien contactar con mujeres en condición de calle y adictas, para convencerlas de que le prestaran servicios sexuales. A pesar de todo, solo era uno más de los excéntricos residentes de Montserrate. Freddy había construido su casucha en un bosque, pero al mismo tiempo se encontraba a escasos metros de la calle. Los tupidos árboles del lugar le otorgaban cierta privacidad. Justo enfrente de su improvisada vivienda, había un pequeño basural desde donde emanaba un olor nauseabundo. El 22 de noviembre del año 2015, una congojada mujer y su hija, buscaban una planicie para construir su propio cambuche, y así fue como llegaron donde vivía Freddy Valencia. Acompañadas de un perro, se acercaron al lugar y este olfateó algo entre la basura. En ese mismo instante, Freddy salió de su casa y les preguntó qué estaban buscando. Cuando la mujer le comentó que necesitaba construir una vivienda, Freddy accedió de mala gana a cederles un espacio de terreno, pero lejos del basural. No era la primera familia que buscaba un lugar donde vivir, y ya varias personas se habían instalado en el sector. Se ignoran los motivos que impulsaron a Freddy Valencia a confesar el asesinato de una mujer a uno de sus nuevos vecinos. Lo cierto es que de inmediato el hombre dio aviso a la policía, y el criminal fue detenido en el barrio del Bronx el día 30 de noviembre, sin prestar resistencia alguna. Al mismo tiempo, la policía se preparaba para registrar el basural, que se encontraba a escasos metros del cambuche de Valencia, en busca de restos humanos. Cuando las autoridades dieron inicio a las excavaciones, las sospechas de que podían toparse con más de un cuerpo no se hicieron esperar. Lo primero que apareció, enterrada a poca profundidad, fue una pierna humana envuelta en una frazada. Posteriormente, fueron hallados varios cadáveres parcialmente descuartizados en distintas fosas, sumando un total de 7 durante las primeras 24 horas. Los medios de comunicación, atestaron la zona para cubrir la macabra noticia, y bautizaron al asesino como el monstruo de Monserrate. Una nueva historia sobre asesinatos en serie enlutaría al país cafetero. Solo restaba saber cuantos cuerpos más serían encontrados. La policía salió ante las cámaras, para aclarar que el sospechoso ya se encontraba detenido, y que esperaban localizar más cadáveres en las faldas del cerro de Monserrate. ¿Pero cómo era posible que un asesino en serie enterrara a sus víctimas con total impunidad, a escasos metros de una concurrida avenida sin ser visto? Mientras tanto, y ya tras las rejas, Freddy Valencia confesó un total de 18 asesinatos, aunque finalmente solo se pudieron recuperar 11 de los cuerpos. El sujeto se mostraba avergonzado, pero no especialmente afectado ni derrumbado emocionalmente. Ante la insistencia de los reporteros, Valencia no dudó en contar su versión de los hechos a los medios de comunicación, aunque advirtió que si lo tildaban de monstruo, no volvería a declarar, y que si bien había matado a 18 mujeres, no había sido su intención. Con tono pausado, Freddy Valencia justificó sus crímenes alegando que todas las mujeres que asesinó lo engañaron o intentaron robarle cuando él las había acogido en su hogar. Solía exigir sexo a cambio de dinero o drogas, pero algunas se negaban y querían huir con algunas de sus pertenencias. Esto lo habría enfurecido y empujado a actuar de forma violenta, llegando a golpearlas, estrangularlas y asesinarlas. Posteriormente, descuartizó a algunas de sus víctimas y las sepultó en el terreno baldío frente a su casucha. El perfil psicológico de Freddy Valencia calzaba perfectamente con el de un psicópata frío, violento, egoísta y sumamente resentido. Nació en el año 1982 en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Durante su infancia, fue víctima del acoso constante de sus compañeros de colegio que lo molestaban por su curiosa apariencia y su abultada barriga. Según sus propias confesiones, las que más lo hostigaban eran las niñas. Con especial amargura recordó, en una entrevista para la televisión, cuando una chica le bajó los pantalones frente a un grupo de compañeras. Desde aquel momento, comenzó a engendrar un odio incontenible hacia las mujeres y se volvió cada vez más agresivo. La separación de sus padres solo consiguió que su comportamiento antisocial aumentara, llegando al extremo de involucrarse en constantes peleas en el colegio. En lo académico, resultó ser un alumno bastante aventajado, aunque algo hiperactivo. De hecho, varios profesores insistieron en que debía recibir un tratamiento psicológico para ayudarlo, pues se trataba de un muy buen estudiante y no querían que fuese expulsado por las situaciones de violencia que protagonizaba a diario. La psicóloga que lo trató, le recomendó practicar artes marciales, con el fin de desahogar la ferviente furia que no conseguía contener. Al terminar la educación básica, empezó a estudiar ingeniería industrial en la universidad inca. También comenzó una relación amorosa con una muchacha, y todo parecía marchar mejor. Sin embargo, la muerte de su madre marcaría de forma fatal a Valencia, que abandonó sus estudios, volvió a frecuentar antiguas amistades, y cayó en el consumo excesivo de marihuana y bazooka. Poco tiempo después, se enteraría de que su pareja le era infiel, lo que hizo que la relación terminara abruptamente. A los 19 años, según sus propias palabras, le había perdido el sentido a la vida, y se lanzó a la calle, en donde delinquía y comía sobras en los basurales para sobrevivir, además de aumentar considerablemente el consumo de drogas duras. Mientras se encontraba en situación de calle, Freddy sufrió una peritonitis, que por poco le cuesta la vida. Sin embargo, y a pesar de recuperarse, tuvo que cargar durante todo un año con una bolsa de colostomía, la cual emanaba un olor muy penetrante y desagradable. Debido a esto, procuró alejarse de las personas, pues sentía que su condición incomodaba y espantaba a los demás. Completamente solo y sin un rumbo fijo, llegó hasta el cerro de Monserrate, en donde construiría un cambuche, utilizando diversos materiales de desecho. Dicha construcción fue tumbada por la alcaldía en un par de ocasiones debido a su ilegalidad, pero Freddy la volvía a levantar desde sus cimientos. Freddy Valencia era un hombre que se compadecía de sí mismo constantemente. Abrumado por su extrema soledad, buscó la forma más rápida y fácil de conseguir sexo. Comenzó a deambular por los sectores más vulnerables de Monserrate y el Bronx, lugares en donde la prostitución expande cada día. Durante años, Valencia consiguió llevar a cientos de mujeres hasta su choza, las cuales oscilaban entre los 22 y 30 años de edad, en donde les facilitaba comida, dinero o drogas, a cambio de cinco minutos de placer como él mismo lo definía. En sus incursiones como ladrón habitual, no solo robaba cosas para él, sino bolsos, maquillaje, ropa de mujer, joyas, etc. con el fin de utilizarlos como moneda de cambio con las mujeres que llevaba hasta su cambuche. En cierta ocasión, invitó a una muchacha que a pesar de haber recibido el dinero y drogas acordadas, no quiso mantener relaciones sexuales con él. Enfurecido, perdió el control y la estranguló hasta matarla. Posteriormente, la enterró en un basural que se hallaba a pocos metros de su choza. Según su testimonio, esta misma situación se repitió al menos otras 17 veces a lo largo de 10 años. Los resultados forenses confirmaron el método que utilizó el psicópata para ultimar a sus víctimas, aunque notaron varias fracturas en los cuerpos, lo que hace suponer que dichos ataques fueron mucho más violentos de lo que Valencia quería hacer pensar. En uno solo de los casos, habría asesinado a una de las mujeres con un arma cortopunzante. También se confirmó que cometía necrofilia con los cadáveres antes de enterrarlos. Tras varios exámenes, se pudo confirmar la identidad de María del Pilar Rincón, Adriana Porras, Judy Lara, Sonia Martínez, Jessica Urrego y Sandra Acosta. Los otros cinco cuerpos siguen sin ser identificados a día de hoy. La revista Semana consiguió una entrevista exclusiva con el asesino que tenía conmocionada a toda Colombia y que recordaba casos tan escabrosos como los de Daniel Camargo Barbosa, Pedro Alonso López o Luis Alfredo Garavito. Freddy Valencia se mostró colaborador con su entrevistador, aunque los motivos que dio para justificar sus crímenes eran realmente absurdos. Insistía en que era una persona dócil y no un monstruo, como la prensa lo había bautizado. También aseguró que jamás planificó sus asesinatos. Sin embargo, podemos identificar un claro modus operandi en su actuar. En todo momento, se mostró como un sujeto tranquilo y retraído. Pocas veces miró a los ojos a su entrevistador y mantuvo un tono de voz apesumbrado y lastimero. Aseguró que su intención jamás fue la de matar a esas muchachas, sino acceder a favores sexuales que le negaron. Manifestó además que le molestaba el apodo de monstruo o que lo catalogaran como asesino serial. Cuando la entrevista llegó a su término, Freddy Valencia dejó entrever su personalidad manipuladora dirigiéndose a su entrevistador. Les quería pedir un favor grandísimo. No sé si se puede. Yo no sé por qué me disgusta tanto ese apodo de monstruo. Le agradecería inmensamente... Yo en realidad no sé si me comprendió todo. Yo no soy un monstruo. Mi intención en ningún momento fue... O si no, créame, no serían 20, sino centenares si esa fuese mi meta. Freddy Valencia, en todo momento, trató de justificar sus crímenes. A pesar de mostrarse arrepentido ante las autoridades y las cámaras, siempre intentó dejar en claro sus carencias económicas y emocionales. Se consideraba a sí mismo como una víctima de las circunstancias, alguien constantemente traicionado, excluido y ridiculizado. Incluso llegó a asegurar, con total desfachatez, que las había asesinado en defensa propia. Es muy posible, que los detonantes de su carrera como delincuente y asesino, hayan sido la muerte de su progenitora, el consumo de drogas y el verse traicionado por su expareja. Pero esto, en ningún caso, sirve de atenuante. Actualmente, Freddy Valencia se encuentra recluido en la penitenciaría La Picota, al sur de Bogotá. Y ha sido condenado a 36 años de cárcel, aunque su caso sigue en revisión, y es probable que le caigan más años de condena. El caso del apodado Monstruo de Monserrate, conmocionó a toda Colombia. Un país que lucha constantemente, por borrar el rastro sangriento de otros asesinos seriales tan nefastos como Barbosa, López o Garabito. Para muchos expertos, es probable que Freddy Valencia haya cometido muchos más crímenes, pues ni siquiera él mismo recuerda la cifra. En un principio, confesó 18 asesinatos. Posteriormente, en una de sus últimas entrevistas, aseguró que podían ser 20 o un poco más. Si lo comparamos con otros asesinos seriales, podemos encontrar cierta similitud con el modus operandi del norteamericano John Wayne Gacy, quien también atraía a sus víctimas, las asesinaba y las enterraba bajo su casa. Freddy Valencia, hizo del Cerro Monserrate, su propio campo santo, en donde sepultó más de una decena de cadáveres. Desde un punto de vista psicológico, esta actitud podría corresponder a la de un psicópata con una necesidad extrema de control, que incluso desea mantener los restos de sus víctimas a escasos metros de su hogar, con la finalidad de mantener a su alcance las evidencias de sus crímenes y a la vez contar con su propia colección de trofeos. Resulta sumamente extraño que un asesino serial de la magnitud de Freddy Valencia, simplemente confesara sus crímenes y se entregara prácticamente en bandeja a la policía. ¿Estaba arrepentido o simplemente se vio demasiado presionado por la concurrencia de otras personas cerca de su cambuche y decidió terminar con todo lo antes posible? Otro de los misterios que dejó este caso, fue el hallazgo del cadáver de un hombre en el mismo sector donde Valencia enterró a las mujeres que asesinó. Los agentes no pudieron ponerse de acuerdo, si este cuerpo pertenecía a otra víctima del psicópata, o se trataba de un crimen completamente distinto, que por lo demás, aún se encuentra sin resolver. ¿Una coincidencia un tanto extraña? ¿O quizá Freddy Valencia no ha querido contar toda su historia como uno de los últimos asesinos en serie de Colombia? Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!